Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Por acá chicos, estamos de vuelta con 7 trucos para llegar a heroico chicos fácilmente y rápidamente Por acá vamos a empezar con el primero que lo vamos a hacer aquí Que es muy pero que muy fácil estos trucos chicos Y estos consejos para que si tú puedas llegar a heroico, a gran maestro Y que seas el mejor jugador o no el mejor jugador, ser uno de los mejores Básicamente por acá les voy a enseñar chicos estos 7 trucos que están super genial Primero que todo quiero aclarar que yo no soy el mejor jugador de Free Fire ni por ahí Vale, yo solo me defiendo y les quiero enseñar a ustedes los que no han podido llegar a heroico Pues mira, enseñarles como llegar a heroico con trucos fácil y estrategia más que todo Para que así puedan llegar a ese rango que todo el mundo desea estar ahí en heroico Entonces por acá te voy a enseñar a cómo jugar con estrategia y puedas matar y salvar puntos a la vez Entonces quédate con estos primeros, con esos 7 trucos para llegar a heroico Pero antes chicos, por acá les traigo esta increíble aplicación llamada Money Cubet Es una aplicación donde tú vas a estar jugando y vas a estar ganando dinero 100% real Al igual que también tarjetas de Google Play Por acá tenemos esta movilidad que tú vas dándole al cubito y vas generando moneditas Para así luego esas moneditas irlas a cañar en dinero real Por acá tenemos más juegos que tú mediante vas pasando niveles vas desbloqueando más juegos Tenemos la ruleta, tenemos este casino, también tenemos este jueguito que es muy entretenido Que vas a ir recolectando moneditas y esas moneditas las vas a poder cañar en dinero real Aquí tenemos todos los métodos de cañar de monedas Por acá tenemos Amazon, Google Play, tenemos Paypal y muchas más Y por acá tenemos lo de las tarjetas de Google Play Como están viendo yo por acá ya tengo una tarjeta de Google Play a nada Así que si por abajo te voy a dejar el link para que así la descargues Al igual mi código de registro para que así obtengas 200 monedas Por acá el primero lo vamos a hacer y es va a ser con las granadas Y es que tú me imagino que no sabías que las granadas atraviesan paredes Si dirás oye wow como es eso Pues la granada si tú te fijas y te acercas a una pared y pones la mira hacia abajo Vas a poder traspasar paredes con cualquiera mina Así que por acá mira como hicimos nosotros aquí como puedes ver Coges la, bueno la mina no perdón Yo de que estoy hablando las granadas Ahora tú coges las granadas y tenemos la pared de hielo está por acá Cogemos y tiramos y va a atravesar las granadas Ah y como estás viendo, cosa que está súper verde, súper genial Ya sabes que estaba diciendo, tenía la palabrita de minas Y es que estaba diciendo era mina Y en verdad en verdad era granadas Perdonen por eso chicos si es que estoy un poco distraído Por eso entonces ya se recuerden Ya saben que esto son las granadas, no las mina Al igual que cualquiera parte, en cualquiera parte vas a poder traspasar Bueno, las que te voy a enseñar ahora Vas a poder traspasar las granadas Igual pones una granada de hielo Puedes usar la granada normal Y vas a poder traspasar así que no te vean Y vas a poder pasar fácilmente También en las rejas de esas de maderas Que están así por toda la Pochinoc También vas a poder Y que también esto lo vas a poder hacer con el lanzapapas Así que tú con el lanzapapa tienes Colocas una pared de hielo O estás detrás de una pared Tienes que colocar la mira siempre hacia abajo Y disparar y va a atravesar 100% Cosa que está súper pero que súper genial El siguiente truco sería acá Antes de empezar cada partida chicos En clasificatoria Y es equiparte la habilidad del personaje Kala Que es la que te va a servir en todo chicos ¿Vale? Básicamente por acá tú puedes equipar el personaje Si te gusta el personaje lo puedes equipar Pero si no te gusta el personaje Pues mira puedes equipar la habilidad de su puño Que va a matar de un solo golpe Mata en la cabeza al rival Así que también puedes equiparte cualquier personaje Pero siempre ten en cuenta que tienes que equipar la habilidad Y es que es muy fácil porque por acá como puedes ver Ya yo tendría la habilidad de este personaje Completamente a tope Toda la habilidad es tu nivel máximo Nivel 6 creo que es nivel 6 Entonces ya la tengo al máximo O sea ya tengo esa habilidad Que puedo reventar al quien sea Entonces eso es lo que te recomiendo Que siempre uses esa habilidad Al igual que también cada vez que vayas a empezar una partida Equípate alguna de estos Supervivencia que tenemos aquí Estos objetos Sea en la parte de abajo O en lo básico puedes equiparte Siempre es el escáner Básicamente si tienes escáner Equípate los escáneres en una partida en clasificatoria Pero si no tienes escáner pues equípate lo que tengas disponible Pero ya principalmente si es lo de acá arriba chicos Que viene siendo que siempre tú cuando juegues una partida en clasificatoria Equípate sea el mapa del tesoro o el token del tesoro ¿Por qué? Porque cuando juegas tienes que tener la oportunidad De cuando caigas tener equipamiento rápido Para que así puedas matar Sea que en una partida solo Equípate el mapa del tesoro Y en una partida en escuadra o dúo Equípate el token del tesoro Porque ahí el grupo es donde decide dónde vamos a caer Y eso pues mira Ya tendrías Van a caer en Brasilia Pues en Brasilia tienes el token del tesoro Matas y ya te va a salir Entonces cuando juegas solo No sabes dónde caer Entonces por eso es mejor tener el mapa del tesoro Hundirlo y te va a salir Dónde vas a caer Y dónde vas a coger el mapa del tesoro Y es que también el mapa del tesoro en la tienda Está disponible con solo 30 en oro Que está súper fácil Este por aquí es muy fácil Ya que cuando tú tumbes a una persona Pues lo que tienes que hacer de una vez es rematarlo Cuando estés jugando solo ven sus escuadras Solo ven sus dúo o en dúo como sea Cuando mates a alguien Lo primero que tienes que hacer cuando lo mates Es rematarlo de una Porque si no tanto te roban la kill O como también te puede matar el que queda vivo por acá Y este mira 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 Pum matamos a este por acá Vamos rápidamente a rematarlo Porque obviamente mira lo va a curar el amigo Porque obviamente cuando tú estás jugando Y por decir ahí como acabo de tumbar a este Y no lo rematan Pues el compañero va a tener la posibilidad De matarte a ti Y matar a tu compañero Y es por eso que es Lo mejor es matar Al momento de matarlo Rematarlo Ya tienes una kill asegurada Y no vas a ser de los que te van a robar la skill Si lo dejas vivo Así que te recomiendo mucho que hagas eso Para que así puedas siquiera Hacer una skill Mediante juegas en clasificatorio Y bueno otro por acá sería chicos Del momento de tú Cómo curar a tu compañero O cómo salvarte a ti mismo por acá Mira mi compañero acaba de tumbarse Y mira lo que nosotros hacemos Para ahorrar tiempo y habilidad Pues mira le damos en curar Y nosotros mismos nos vamos curando Así que sí Es muy fácil eso chicos Solo tienes que Cuando tu compañero caiga Y veas que hay mucha gente Y no te da tiempo de matarlos Entonces tienes que Buscar tu compañero Obviamente si lo tienes al lado Curarlo Y si tú te das Si estás mal de sangre También curarte a ti mismo Porque se va a poder hacer Esta habilidad Al mismo tiempo Estar curándote tú Y curando a tu compañero Así que es muy fácil De hacer esta habilidad Y te recomiendo que la hagas Para que así ahorres más tiempo Otro truco que le quiero enseñar Y es que este te va a servir mucho Cuando juegues Bueno cuando juegues En cualquier modo Y es que esta es de habilidad O sea vas a ser más rápido que todos Al momento de estar acostado Y vayas a correr A sprintear rapidito A bueno A sprintar Así que venga algo O la zona segura O te están disparando Para que así puedas moverte Rápidamente a otro lugar Pues cuando te des Tirado al suelo Lo que vas a hacer es Cuando hundas el botón de correr Cambiar de arma Para que así te puedas levantar Y sea algo Mágico Y puedas No sea necesario Estar levantándote Y este Logamente Falear corriendo Pues ahora Vas a poder Hundir el botón De correr Y hundir El cambio de arma Acá Como acá Repito Donde cambias el arma Y vas a poder Llegar rápidamente A correr Muy pero que muy veloz Y vas a Como vieron Como estas viendo en pantalla Ese es lo que pasa Cuando haces este truco Que esta super genial Por acá lo vamos a volver A intentar Que al frente tenemos Una personita Y como que ya nos vio Y bueno Es muy fácil De hacer este truco Por acá lo hacemos Para llegar rápidamente A esa parte de acá Y mira como llegamos Si esta épico Épico chicos Este truco Que es muy pero que muy fácil De hacer Así que si Vamos a pasar Con el siguiente Este seria otro consejito Otro truco chicos Otro de todo Para que así tu Puedas Eh Horrar Y no perder los puntos En clasificatoria Cuando juegues en dúo En escuadra O si en dúo En escuadra Pues cuando maten A tu compañero No lo cures Si ve que esta muy lejos Obviamente como estas viendo Aquí en pantalla Yo si en esta casa Y mi compañero Cayo en la otra casa De ahí al frente Y si a el Ya lo tumbaron No vayas a curarlo Porque obviamente Te van a estar esperando Porque no lo matan Esperan que llegue Su compañero Para que así Te casen tan fácil Entonces Te recomiendo mucho Que eh Obviamente Ahorres Salves puntos Salves puntos En clasificatoria Como estas viendo Por acá Yo voy a tratar De huir Evitar Enfrentamientos Contra otra escuadra O otros dúos Vamos a Mejor Escondernos Y esperar Que la partida Vaya avanzando Cada vez más Obviamente Eso si tu eres Un nook O eres Que no sabes Jugar tanto Solo ven sus dúos Solo ven sus escuadras Pues te recomiendo Entonces que te escondas Mejor Y obviamente Te deseas Evitar Los enfrentamientos Y si tienes minas Colocar minas Por todas partes Para que así Ya sea un aviso Que no entren a la casa Entonces te recomiendo Mucho que lo hagas Eso Para que así Puedas salvar puntos Y no pierdas Un montón Porque eso si es malo Cuando uno pierde Su compañero Al inicio de la partida Pues ya quedas solo En toda la partida Y van a perder Muchos puntos Si están jugando En clasificatoria Así que así Te recomiendo mucho Que salves puntos Con este truco Que está súper Pero que súper genial Este consejo Que se lo estoy dando Yo a ustedes Y el último consejo Truco Que le voy a dar Chicos Y es que siempre Siempre Jueguen Al finalizar Una partida Que esté finalizando Pues ya parten Diez Seis Ocho Entonces siempre Ustedes traten De jugar Por la zona O sea Bordear la zona Mira Hay muchos Que dicen Que no jueguen Bordeando zona Pues mira Yo tuve el consejo Para nosotros Así Siempre jueguen A las orillas De las zonas Para que así Tú tengas La oportunidad De que Obviamente Vas entrando A la zona Va a venir Siempre gente Por de atrás Y tú Los vas a Estar esperando Con buenas Más disparos Obviamente Ellos vienen Corriendo De afuera De la zona Segura Y vienen Perdiendo Daño Obviamente Ya ahí Tú les das Dos disparos O algo Y ya ahí Ellos van A morir Más fácil También Y es que Porque si tú Quieres Enfrentamiento Hay muchas Personas Que juegan Bordeando Bordeando Zonas Así que Si tú Bordeas Las zonas Cuando ya Se estén Cerrando Va a haber Mucha Pero con mucha Gente En las orillas Así que Te recomiendo Mucho Que vayas Y cuando Estés jugando En clase Febrera Trates De buscarla Bueno Cuando Obviamente Ya estás Dentro de todo El medio De la zona Pues ya Quédate ahí Pero si Estás afuera Y vas Llegando Pues quédate Siempre A las orillas Para que así Tengas más Oportunidad De ver A las personas Que están En todo el medio O que estén Por los lados Y eso Vas a tener Más oportunidad De verlo Haz este truco Que te estoy Dando yo A ti Para que así Veas que vas A mejorar Jugando En clasificatoria Que seas Un buen jugador No es que Te vas a transformar En el mejor jugador De Free Fire Pero si Vas a mejorar Los errores Que estás haciendo Mediante Estás jugando Así que así Chicos Lo vamos a dejar Por aquí Espero que les haya gustado Si ahora tienes Que dejarme tu like Compartir el video Con tus amigos Compañeros Familia Amigos De todos chicos Para que se tiren De estos nuevos consejos Trucos De mejorar Y llegar a heroico Más rápido Y más fácil Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Adiós